hola hola mis amigos de asesores especializados quien les habla la doctora maite los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado hoy traemos una de las mejores aplicaciones over over diseño te permite hacer modificación a plantillas ya específicas en donde podrás por una versión gratuita y por una versión pro acceder a las mismas las que tienen la banderita amarilla indican que son gratuitas por lo tanto que al finalizar el vídeo te indicaré cuáles serán los costos si deseas suscribirte a pro recuerda que asesores especializados se especializa también en establecer cambios en tus redes sociales para mejorar tu posicionamiento de marketing digital y social media recuerda que somos asesores especializados nos encuentras en instagram y en facebook como asesores especializados recuerda también que si te suscribes de manera gratuita tendrás contenido digital de valor por lo tanto empezamos a ser modificaciones de una plantilla con vídeo como la que estamos realizando en estos momentos te permite hacer adaptaciones de texto cambiar el tipo de letra que utilizas el tamaño y modificarla en este caso estamos haciendo una publicidad para una marca de calzado que también hace parte de nuestra nuestra de nuestra marca de asesores especializados es bichus nos encuentras en instagram como tu tienda online 2 o valeria guión bajo store un calzado masculino mocasines en materiales sintéticos y cuero en donde puedes acceder por lo tanto te invitamos también a conocer nuestra línea de productos en instagram y en facebook recuerda que somos asesores especializados poco a poco vamos mostrando cómo se hacen las modificaciones y establecemos los teléfonos de contacto donde puedes solicitar tu catálogo masculino esto te permite hacer imágenes estáticas y a su vez también vídeos específicos otra forma es que puedes acceder a las imágenes que ya tienes por lo tanto podrás usar imágenes de tus productos en donde les hagas modificaciones en este caso les mostré cómo se podía bajar un vídeo este vídeo podrá ser editado por parte de ustedes el vídeo como tal viene específicamente predefinido aquí calificamos nuestra aplicación recuerda que la encuentras en iphone y en iphone y en smartphone en la app store o en la tienda store en donde podrás bajar esta hermosa aplicación over recuerda también que nuestra especialidad en marketing digital busca que ustedes tengan emprendimientos digitales con contenido de valor estamos haciendo una modificación a una de las plataformas que tenemos disponibles en imagen estática en este caso estamos haciendo la promoción de tres pares por 169 mil pesos con transporte incluido esta es una marca de imagen que la puedes editar en cuanto a tamaños para instagram historias o para publicaciones en facebook o canales digitales aquí estamos descargando la imagen y finalmente les voy a mostrar como también se pueden utilizar otro tipo de imágenes en donde se hacen los cambios de la el texto que desean recuerda que no solamente puede utilizar esta aplicación para tiendas virtuales sino también para marca personal este emprendimiento digital de parte de ustedes también puede ser usado con ella por lo tanto te invito a que nos sigas suscríbete a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos empodérate con educación en este caso son tres pares perdón dos pares de tenis por ciento sesenta mil pesos incluido el transporte ese es el descuento que tenemos para esta aplicación recuerda que bichos es una tienda virtual que en instagram nos encuentras con dos páginas alternas una se llama tu tienda online 2 y la otra es valeria guión bajo store te invito a que te suscribas y nos sigas para que puedas tener en un contenido digital de gran valor además de esto te quiero mostrar como remitiendo la un amigo puede ser un héroe creativo puedes facilitarle a esa persona el acceso a una maravillosa aplicación en este caso la vamos a enviar por whatsapp se le enviamos a uno de nuestros amigos y él recibe esto como un mensaje de texto además de esto quiero mostrarte el resto de aplicaciones que puedes tener aquí están todos mis diseños y la versión pro que es lo que de pronto algunos vale 134 mil 900 el año y 20 mil 900 el mes sale mucho más económico el año por lo tanto te invito a que conozcas esta maravillosa aplicación y si te gusta puedas acceder a ella este es el resultado final de nuestros vídeos por lo tanto te invito a que te suscribas a nuestro canal asesores especializados el poder del conocimiento está en tus manos gracias y mil bendiciones bye bye